Tras 9 años trabajando profesionalmente con drones, he aprendido a diferenciar las imágenes profesionales de las que son amateur o de poca calidad, y estas son las 10 diferencias que he encontrado. La mayoría de pilotos no suele dedicar tiempo a elegir el momento del día para la grabación, se suelen elegir más bien los ratos que se tienen libres. Voy cuando salga del trabajo o voy cuando acabe de estudiar, esto es un error porque puede que acabemos volando en días nublados o con poca luz o con demasiada luz. Para solucionar esto tenemos 3 pasos que debes poner en práctica en tu próximo vuelo. Lo primero es que no querremos un día con luz plana y sin sombras, una luz controlada y que ofrezca contraste aumentará mucho el interés de nuestras imágenes. Elige los momentos de luz en los que el sol es nuestro mejor aliado y huye de los días planos con neblina y con pocos matices. Número 2, evita la luz dura vertical que no proyecta ninguna sombra, como ese típico mediodía de verano. Nos resultará muy difícil captar unas luces tan intensas y unas sombras tan marcadas en el mismo plano. Si tienes la oportunidad elige el sol ladeado de invierno o el de los atardeceres durante el resto del año. Número 3, es importante que te preocupes del viento, tanto para seguridad como para la calidad de los movimientos. En un día ventoso será más complicado obtener buenos movimientos. Tampoco ayudará a que los elementos móviles aparezcan moviéndose. Si hay árboles, banderas, oleaje, moviéndose mucho. A no ser que estemos buscando ese efecto, debemos huir de él ya que distraerá nuestro lenguaje audiovisual. Entender nuestro entorno es un requisito fundamental para cualquier piloto de drones. Ir a volar sin tener esto en cuenta solo te va a perjudicar. La forma en la que el sol ilumina nuestro paisaje lo es todo. La luz es igual a calidad. Si no tenemos esto en cuenta, la calidad de las imágenes va a depender de la suerte. Debemos trabajar la proyección de sombras y el rango dinámico de la escena igual que en una película. Analizando los ejemplos que nos envían nuestros alumnos, a veces detectamos que en muchos planos el sol está o muy frontal o es un contraluz. Y esto va a restar calidad tanto a las partes en sombra como a la imagen en general. No obstante, con estos cuatro pasos solucionaremos este problema de inmediato. La clave es buscar la inclinación del sol. Número uno, lo primero es huir del típico mediodía de verano con solazo. Eso es algo que nos va a perjudicar. Todo lo que grabemos en esas condiciones estará quedándose muy lejos de la calidad que puede ofrecer nuestro dron. Ya tendremos sombras muy verticales que quitarán contraste a nuestra imagen. Número dos, querrás buscar un sol inclinado en diagonal que aporte sombras y por lo tanto volumen a aquello que estamos grabando. Número tres, siempre es mejor que el sol entre de lado en el plano y si es posible formando un ángulo de 30 grados respecto al lugar desde donde graba el dron. Número cuatro, un truco es grabar en las dos primeras horas del día y en las dos últimas horas del día. Con esto te asegurarás las mejores condiciones de luz posibles. En definitiva, se trata de imitar el esquema de iluminación que vemos en todas las películas. Esa luz que entra en el plano un poquito desde el tiro de cámara con una pequeña inclinación para crear sombras y por lo tanto una imagen con matices. Esto es una realidad. A la mayoría de pilotos no les gusta editar. Es que cuando llego a casa no tengo tiempo de ponerme a editar o tengo tantas imágenes que no sé por dónde empezar. Entiendo que puede ser algo no tan divertido como volar, pero va a afectar directamente a la calidad de nuestra imagen y forma parte de las tareas que debe tener un piloto de drones. Para ello hay seis consejos que quiero compartir contigo que convertirán este paso en algo mucho más llevadero. Lo primero es que es imprescindible que veas la edición como parte del proceso. Te guste más o te guste menos, se trata de algo que complementa la tarea que hemos iniciado con la grabación. Del mismo modo que una fotografía no está completa hasta que se edita, lo mismo pasa con nuestros vídeos de drone. Tenemos que editarlos para que sean un producto completo. Número dos, es especialmente importante si quieres obtener el máximo rango dinámico utilizando perfiles planos como The Cine Like o D-Lock M. Son para mí la verdadera arma secreta de nuestros drones y estamos pagando por ello cuando compramos por ejemplo un mini por 800 euros o un air por 1000 euros. Piensa que hasta el formato de fotografía de mayor calidad se llama RAW, que significa crudo en inglés. Son fotos que ni siquiera existen hasta que le damos forma en un proceso de revelado y esto nos tiene que indicar que la edición es innegociable. Cuatro, no se trata únicamente de realizar una corrección de color o color grading. También es muy importante cortar los clips para seleccionar la mejor parte. Es en realidad este mi gran secreto para que mis planos parezcan perfectos. No es que sea el mejor piloto del mundo, sino que he sabido escoger entre mis mejores movimientos y eso me hace para hacer mucho mejor piloto de lo que en realidad soy. Cinco, lo mismo si queremos imágenes a cámara lenta. Un primer paso es grabar a 50, a 60, a 100 o a 120 fotogramas por segundo, pero esto no va a servir de nada si luego no evitamos estos clips para que se ralenticen y se reproduzcan a cámara lenta. Piensa que esto es algo que tiene que ir siempre seguido en la parte de la edición. Y seis, una forma muy eficaz de elevar la calidad de nuestros movimientos es aplicando zooms, reencuadres o arreglando pequeños errores de grabación o pilotaje con estabilización o máscaras. Del mismo modo que nos gusta cocinar los alimentos para que sepan más rico, también necesitamos editar nuestras imágenes para que luzcan lo mejor posible. Si realizamos mal este paso, todo lo demás va a dar igual porque no conseguiremos una calidad aceptable, se trata de un requisito clave. Es tan importante como realizar unos buenos cimientos a la hora de construir una casa y por eso solemos profundizar mucho en los cursos que realizamos en Tornando.info específicos de cada drone. Sin ir más lejos, hemos dedicado dos clases enteras de nuestro curso de DJI Mini 4 Pro a aprender a exponer tanto en perfil normal como en DLOQM. Recuerda que si eres alumno puedes acceder a este curso y a todos los demás que ya son más de 50 por 10 euros al mes y cancelas cuando quieras. Aquí tienes 4 consejos que te ayudarán a mejorar en este aspecto. Número 1. Debes aprender a grabar con tu dron. Depende de cada modelo y cada perfil, igual que no todas las cámaras graban igual, lo mismo pasa con nuestros drones. Busca información acerca de tu modelo y adáptate a él. Número 2. Nuestro objetivo siempre va a ser sobreexponer la imagen hasta justo antes de que se quemen las altas luces. Con ello conseguiremos captar unas luces intensas pero controladas y unas sombras con información suficiente para poder editar con garantías. Número 3. Muy importante. Elige el perfil adecuado. Esto no lo podremos hacer con todos los drones ya que hay algunos con un rango dinámico algo escaso como el DJI Mini 2 o el DJI Mini 3 que solo tienen perfil normal. En estos casos céntrate en que no aparezcan zonas de la imagen sobreexpuesta y en mejorar aún más ese control de la luz y esa inclinación del sol. Solo así vas a poder acercarte a los que tienen un drone con perfiles logarítmicos. Número 4. Recuerda que la alerta de sobreexposición y la guía de exposición son nuestros aliados en este apartado. Si todo esto te suena a chino te dejo en la descripción un enlace al vídeo de nuestra última guía de drones de DJI en la que realizamos una práctica completa para aprender a exponer adecuadamente. Como ves esto sería inviable sin realizar edición ya que estamos captando más luz de la que en realidad necesitamos para luego modificarlo en postproducción. Todos estos pasos si te fijas se complementan entre sí. Aunque parezca extraño la inversión no acaba con la compra del drone si queremos aprovecharlo al máximo necesitaremos una serie de herramientas que mejorarán tanto la experiencia de usuario como el resultado final. Calle es que me he gastado todos mis ahorros en la compra del drone y ya no tengo para ningún accesorio más. Pues mal hecho porque haber comprado un drone más barato con accesorios te habría dado un mejor resultado. Como es algo que puede parecer un poco lioso y es fácil perderse entre tantas opciones voy a compartirte los 4 accesorios más importantes que debes comprar sí o sí para tu drone. Según las encuestas que realizamos en nuestra pestaña de comunidad la mayoría de pilotos no compra filtros ND y esto es gravísimo porque son usuarios que están desaprovechando las capacidades reales de su drone. Se trata de una herramienta que eliminará el exceso de luz en nuestras imágenes y nos permitirá grabar a velocidades de obturación bajas consiguiendo así desenfoque por movimiento. Nuestro objetivo será ajustar la velocidad de obturación al doble que los frames por segundo a los que estemos grabando. Por ejemplo si estamos grabando a 30 fps ajustaremos la velocidad de obturación a 1 partido 60 y con eso conseguiremos un desenfoque por movimiento perfecto y que nuestra imagen se vea fluida. Te darás cuenta de que esto será imposible si no tienes filtros ND por lo tanto se trata de una compra más que obligatoria. Por cierto si no sabes cómo utilizarlos déjame decirte que justamente acabamos de publicar el curso de filtros ND en droneando.info en el que aprendemos a utilizar esta herramienta desde cero hasta nivel profesional. Está incluido en tu suscripción de 10 euros al mes y cancelas cuando quieras. Número 2 te harán falta al menos 3 baterías primero porque con una única batería aprenderás más despacio ya que cada vez que salgas solo tendrás una única oportunidad si tienes varias baterías tus salidas serán mucho más productivas. Segundo porque cuando tenemos una única batería tendemos a correr riesgos y a volar con porcentajes bajos de energía queremos hacer demasiadas cosas con prisas y esto provoca accidentes y que nuestros movimientos no sean todo lo precisos que podrían ser. Y tercero con varias baterías tendremos la oportunidad de repetir planos para luego elegir el mejor y que el resultado final alcance el máximo nivel. Número 3 parece una tontería pero un mal almacenamiento y transporte tanto de nuestros accesorios como de nuestro drone puede ocasionar daños en la estructura y muescas en las hélices. Esto provocará accidentes y vuelos poco eficientes que consumirán más batería de la necesaria por eso es recomendable comprar una mochila fotográfica adecuada para el transporte de nuestros drones. 4. Aunque protejas muy bien tu drone es inevitable que se produzcan pequeños roces que te obliguen a sustituir las hélices. Incluso aunque no hayas tenido ningún golpe es recomendable que vayas cambiando cada año las hélices por eso yo creo que es muy importante adelantarse y tener varios juegos de recambio. Si te das cuenta sin estos accesorios será imposible aprovechar al máximo tu drone. De todos modos te dejo en la descripción 10 accesorios imprescindibles que debes comprarle sí o sí a tu drone. Este es el error número uno que cometen todos los novatos y es que lo más común es ir a un sitio despegar sin conocer muy bien el entorno y sin saber lo que se va a grabar. En parte es normal al principio tú quieres volar quieres divertirte y me parece bien es importante disfrutar y dejarse llevar sobre todo si la compra de tu drone te ha costado mucho sacrificio. No obstante si quieres empezar a utilizar tu drone para captar imágenes de alta calidad yo creo que es el objetivo que tarde o temprano tenemos todos debes poner interés en planificar tus grabaciones. Como esto puede sonar algo complicado aquí tienes 5 ventajas de la planificación que seguro vas a querer probar. Lo primero es que y esto es muy importante si planificas tus vuelos con trabajo previo y realizas un guión de planos de todo aquello que quieres captar durante la grabación tan solo tendrás que seguir ese guión y te asegurarás de que nada se quede sin grabar y con eso vas a tener una gran agilidad a la hora de estar grabando con tu drone. Número dos como no estás improvisando podrás repetir dos o tres veces cada plano con el objetivo de elegir luego el mejor cuando estés editando. Con ello tendrás lo mejor de lo mejor y eso créeme se verá reflejado en el vídeo final. Número tres al planificar previamente lo que vas a grabar tienes la oportunidad de aplicar storytelling para contar historias a través de tus imágenes y con ello conectar emocionalmente con el espectador aumentando así la retención de audiencia y eso es realmente la clave de cualquier vídeo. Número cuatro la mayoría de vídeos que nos llega a la plataforma tienen poco interés debido a que ha faltado planificación se trata de grabaciones de alguien que ha ido a un sitio ha despegado el drone y le ha dado el botón de grabar de principio a fin resultando un vídeo que no tiene mucho éxito. Con la planificación estarás borrando esto de un plumazo. Número cinco lo mejor de todo es que puedes utilizar toda esta planificación para que la edición sea coser y cantar tan solo tienes que seguir ese propio guión de planos que has ido siguiendo durante la grabación para que la edición acabe en unos pocos minutos. A fin de cuentas es una costumbre que solo te va a beneficiar cuanto antes empieces a aplicar planificación a tus grabaciones antes de haber reflejado en la calidad de tus imágenes. Esta es una de esas preocupaciones que tenemos todos los pilotos. Calle, es que mis planos no se ven como los tuyos. Calle, es que yo no soy rico y no puedo comprarme todos los drones. Por desgracia este es un comentario real que por cierto, ¿billetes con V? Aún no te has dado cuenta de que el drone no es lo más importante. Yo podría seguir trabajando perfectamente con un Mavic 2 de 2018. Lo que más importa es el piloto y los conocimientos que tengas. La buena noticia es que la habilidad pilotando es algo que vas a ir mejorando con el paso del tiempo, pero solo si sigues estos 5 trucos. El primero es dedicar tiempo a hacer dedos. Primero yo creo que en simulador y luego también es importante que lo hagas en interiores si tienes un drone barato que no tiene GPS. Esto te va a ayudar un montón a dar pasos de gigante. El segundo, planifica vuelos semanales o mensuales para entrenar y no oxidarte. Hasta yo mismo me noto falta de práctica si estoy una semana sin tocar el drone, así que es muy importante que no pierdas la práctica. Número 3, elige lugares tranquilos para realizar vuelos de prueba. No siempre tenemos por qué ir a conseguir esos planos súper épicos. Con esto aumentarás la confianza a la hora de pilotar y créeme que lo vas a notar. Número 4, esto es muy importante. Calienta tus dedos antes del primer vuelo para no empezar frío y que esto repercuta negativamente en los movimientos. Sobre todo muy importante si hace frío, porque yo creo que vas a notar un montón la diferencia. Número 5, sé que nos pasa a todos, pero intenta evitar distracciones como personas hablándote o haciéndote preguntas, que sé que es muy común. Y dale a la actividad la concentración que se merece. Aunque debas ponerte algo serio, estar manejando un drone no es ninguna broma y se pueden ocasionar accidentes por estas distracciones. Así que como puedes ver, son consejos muy coherentes pero que seguramente no estás aplicando. Lo cierto es que solemos complicarnos demasiado la vida con este tema, pues los movimientos de drone menos es más. Ah no, es que quiero hacer una órbita inversa en ascensión, bajando el gimbal a la hora del atardecer mientras recuerdo una cascada. Al final estás malgastando ese tiempo que no te va a ayudar realmente a que avances como piloto. Todos nos fijamos realmente en esos movimientos imposibles, pero los que más se utilizan en el cine son los simples, que están bien hechos y aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que para ayudarte aquí tienes 5 trucos que puedes implementar en tu próximo vuelo. El primero es que debes realizar los movimientos más simples al principio, cuando tienes el máximo de batería, cuando estás totalmente tranquilo. Y cuando ya tengas eso asegurado que va a ser la base de tu vídeo, intenta realizar los movimientos más complejos ahí sí y ya, pues lo que te salga bien y lo que no, pues tú ya tienes tu base y con eso estás cubierto. De este modo aseguraremos lo más importante y no malgastaremos baterías probando y probando que muchas veces por hacer esto acaban haciendo movimientos complejos que salen mal y que muchas veces ni siquiera salen y hemos perdido toda la batería para hacer movimientos que no nos sirven. Número 2, intenta que el movimiento pase dentro de la imagen, no que sea tu drone el que deba moverse. Esto es un aprendizaje que yo aprendí de un maestro de YouTube que se llama Casey Neistat. Significa que es más importante grabar sujetos que se estén realmente moviendo y aporten un dinamismo real a la imagen. Por ejemplo, una lancha surcando el mar, un kart yendo por un circuito o una persona corriendo. Número 3, intenta imaginar este tipo de planos pero sin ese sujeto en movimiento. Por eso un mar vacío, un circuito vacío, ¿a que no es lo mismo? Pues se trata de elementos que son tan atractivos por su movimiento que el movimiento de nuestro drone va a quedar en un segundo plano y eso nos va a dar una mayor tranquilidad. Número 3, ten claros los movimientos que te van a hacer falta antes de salir a grabar. No hay nada más peligroso que no saber lo que se quiere grabar y no estaremos creando imágenes de calidad, sino estaremos creando longanizas sin mucho sentido que se nos van a atragantar con total seguridad en edición. Número 4, identifica esos movimientos que mejor se te dan para realizarlos en cualquier situación y que sean como tu zona de confort. Es importante conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades y con ello ahorraremos un montón de tiempo en nuestras grabaciones. Número 5, es muy importante que ajustes los parámetros de gimbal acorde a tu estilo de pilotaje. Es importante que dediques los primeros vuelos a pulir estos ajustes y que en los siguientes tengas un violín bien afinado. Por no darle importancia a este aspecto, puedes estar muchos meses incómodo a la hora de pilotar tu drone. Desde mi punto de vista, esto no merece la pena. La conclusión es que debes ponerte deberes que, aunque al principio puedan ser un poquito farragosos, te van a beneficiar en los futuros vídeos 100%. La composición es uno de los principios básicos, tanto en fotografía como en vídeo. Y casi ningún piloto lo aplica al principio. En parte es normal porque esta es una cualidad que solo dominan los fotógrafos y filmmakers expertos. Pero más allá de captar la mejor luz, más allá de realizar las mejores ediciones, más allá de tener un montón de conocimientos, está la composición, es decir, esa habilidad de situar elementos atractivos para el espectador en nuestro encuadre a través de una distribución coherente de lo que ocurre en pantalla. Esto es algo que se aprende y mejora con el tiempo y el esfuerzo, pero debemos obligarnos a mejorar este aspecto si queremos llegar a un nivel alto. Como es algo que te puede resultar líoso al principio, aquí tienes cuatro trucos que te harán ver la vida de otro color. Lo primero es situar los elementos destacables en alguno de estos cruces de la guía de los tercios. Siempre que hagas esto, siempre que pongas elementos interesantes en estas encrucijadas, estarás mejorando la composición de tu imagen. Número dos, aprovecha para situar el horizonte en una de estas dos líneas horizontales que nos propone esta guía de los tercios. Con esto, estarás reportando estabilidad a toda la composición y le darás importancia al resto de sujetos que aparezcan en el encuadre. Sé que puede parecer muy simple, pero créeme que solo haciendo esto ya vas a mejorar un montón toda la composición de todo lo que pongas en tu cámara. Número tres, intenta situarte a la misma altura de los sujetos a los que estés grabando para que no se deforme ninguna línea y para darles esa dimensión y esa importancia que merecen. No hay nada que chirrie más que una casa o una estructura uniforme con líneas deformadas o que no son paralelas. Eso es algo que cambia mucho de como lo vemos con los ojos, así que cúrrate esto, céntrate para que esa imagen se vea como muy profesional de una persona que se ha fijado en eso. Número cuatro, si tienes dudas, algo que nunca nunca falla es buscar la simetría. Hay un montón de técnicas de composición avanzadas, algunas de ellas son de hecho muy complejas, como por ejemplo la proporción áurea, pero la simetría es un clásico que nunca pasa de moda. Ahora, ayúdate de la cruceta central para crear dos mitades que más o menos sean similares y que dirijan la vista del espectador hacia el centro. Créeme que con esto es muy difícil que te equivoques. En resumen, una imagen bien compuesta es una garantía de calidad que va a atrapar sí o sí a tus espectadores y va a mejorar un montón la retención de audiencia de tus vídeos y fotografías. Esto parece una obviedad, pero muy pocos pilotos realmente cumplen este requisito. La mayoría se dedican a soltar el dron por el aire, pasearlo y grabar un poco sin ton ni son. Si queremos realmente aprender a grabar con un dron, debemos aprender a grabar. Y eso implica que entendamos y dominemos los parámetros de cámara y las técnicas de grabación más comunes. No es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana, pero aquí tienes las cuatro patas de la fotografía que tienen todas las cámaras y que te ayudarán un montón a cortar la curva de aprendizaje. Número uno, la apertura, que en algunos drones es fija y en otros es variable. Se trata simplemente de un agujerito que tiene la lente de nuestra cámara que se abre o que se cierra para que entre más o menos luz. Esto afecta a la nitidez de nuestras imágenes y a la profundidad de campo, que es esta capacidad que tenemos para utilizar el desenfoque en algunas partes de nuestra imagen. Cuando el número sea más bajo, significa que el agujero va a estar más abierto y por tanto vamos a tener más luminosidad y seremos capaces de desenfocar algunas partes de nuestra imagen. Número dos, sobre la velocidad de obturación. Cuanto más bajo sea el número, más luz va a entrar en el sensor de nuestra cámara, pero más movida va a estar la imagen si algo se mueve durante ese tiempo. Si conseguimos trabajar a velocidades de obturación bajas, conseguiremos el preciado desenfoque por movimiento o Mojo Blur. Nosotros recomendamos 1 partido 50 para 25 fotogramas por segundo en vídeos para YouTube y 1 partido 60 para 30 fotogramas por segundo en vídeos de Instagram y TikTok. Número tres, el ISO modifica la sensibilidad del sensor de nuestra cámara a la hora de percibir la luz. Es el parámetro que debemos ajustar si no hemos conseguido luz suficiente con los otros dos parámetros, pero ojo con esto, cuidado, porque cuanto más elevado sea el ISO, más grano va a aparecer en la imagen y peor calidad tendremos, así que debemos encontrar un equilibrio que nos permita tener una calidad óptima sin que se nos rompa, sin que aparezca mucho ruido y esa imagen no se va a parar mucho. Número cuatro, esto es vital, porque el tamaño y la calidad del sensor afecta directamente a los tres parámetros anteriores que acabamos de ver, porque cuanto más grande sea el sensor y de más calidad, más luz será capaz de captar. Nos permitirá trabajar además con mayor libertad, la velocidad de aturación sin rolling shatters, ni efecto de gelatina, ni cosas raras, y nos permitirá subir aún más el ISO sin que aparezca grano, esto es una gran ventaja de los sensores grandes, así que invertir en un buen sensor es invertir en buena calidad. Aunque se trate de parámetros que pueden abrumar al principio, con el tiempo te acostumbras a trabajar con ellos y realmente aumentará tu control sobre la cámara de tu dron. No quería acabar el vídeo sin compartir un truco extra, y es que, aunque sé que son muy tentadores, los modos de vuelo automáticos pueden hacer más mal que bien. El marketing nos ha malacostumbrado a utilizar estos modos de vuelo en los que el dron va solo, y cuando quedamos con amigos o familiares es lo que más suele impresionar. No obstante, se trata de una costumbre peligrosa, y que no siempre nos va a ofrecer mejores resultados que el pilotaje manual. Por eso, creo que veamos los cuatro peligros de los modos de vuelo automáticos que debes intentar evitar. Lo primero es que no son realmente tan inteligentes, a pesar de ser modos de vuelo inteligentes, el dron realmente no sabe cuáles son nuestras intenciones, y esto puede llevarnos a no obtener los resultados deseados, y a que se produzcan más accidentes. De hecho, el mal uso de los modos de vuelo inteligentes es la causa número uno de accidentes de dron, así que debes extremar la precaución. Número dos, elige el adecuado. Hay tantas opciones en los últimos drones que puede resultar difícil elegir el modo de vuelo que realmente nos hace falta para cada ocasión. Que sea Waypoints, que sea Active Track, Active Track Dinámico, que sea Quick Shots, Hyperlapse... No por tener la posibilidad de utilizar estos modos de vuelo, debemos de utilizarlos. Se trata de una herramienta que debemos utilizar con moderación solo cuando nos haga falta. Número tres, vigila muy bien los obstáculos. Muchos drones no tienen sensores de anticolesión, o solo tienen sensores en algunas direcciones. Incluso los que tienen sensores en todas las direcciones, son omnidireccionales, también fallan, ya que es una tecnología que no es 100% fiable, por lo menos a día de hoy, a pesar de que en los últimos años esto ha mejorado un montón. Esto significa que no puedes desinhibirte durante el pilotaje y tienes que estar pendiente de los obstáculos que haya en el lugar. A veces nos despreocupamos haciendo una órbita automática o un quick shot y aparece esa rama o ese cable que provoca por desgracia el accidente. Número cuatro, es muy importante la figura de el piloto a los mandos. Como piloto, eres responsable de la operación. Igual que no podemos dejar un coche conduciéndose solo, aunque hoy en día ya son capaces de ello, tampoco podemos desatender nuestros drones. Incluso, aunque todo vaya según lo esperado, debemos seguir pendientes por si ocurre algún imprevisto y tenemos que rápidamente recuperar el control de nuestra nave de manera manual. Esto no significa que debas evitar los modos de vuelo inteligentes a toda costa. De hecho, al contrario, yo soy súper fan del modo Hyperlapse, creo que es mi debilidad y es algo imposible de hacer manualmente, pero sí que debes conocer sus limitaciones y no abusar de ellos. Seguro que si aplican estos consejos a tus próximos vuelos, tus planos estarán pareciéndose a los de los profesionales en apenas unas semanas. Como estoy convencido de que has aprendido al menos una cosa en este vídeo, te pido a cambio únicamente que te suscribas en el botón negro que aparece aquí abajo y le des a like para que sepamos que estamos ayudando a muchos pilotos a mejorar sus imágenes aéreas. Sin más, me despido, no sin antes recomendarte este vídeo con 10 errores que todos los pilotos de Drone cometemos. Como siempre, un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.